hola gente bienvenidos nuevamente aquí al canal, aquí es este video de y ustedes reportarse como siempre con ustedes en el año 2020 un saludito para Adriana que me mandó la captura de la compra del skin de 800 pavos junto con el código digital y a mí en serio muchísimas gracias por tu apoyo y a todo aquel que utiliza mi código yo sé que el título te va a parecer sumamente raro pero aquí te viene la explicación super sencilla super easy lo que pasa es que como sabemos fortnite epic decidió implementar hace no mucho las benditas espadas láser estos benditos luces sables de star wars que de verdad si es que sabes usarla petas la partida puedes tranquilamente utilizar únicamente sale láser toda la jodida partida al menos en solitario y sacarle la mierda a todo el mundo pero que es lo que pasa conmigo que yo soy malísimo soy una mierda con estas cosas cada vez que forma y pone este tipo de cosas yo soy una mierda no sé usarla me pasó con la espada de la hoja del destino la hoja de la vía no me acuerdo cómo se llama esa espada de mierda y también me pasa con esto y la verdad a mí no me gusta mucho y yo estoy muy seguro que a la gran mayoría no les gusta esta espada y estoy también seguro de que estarán felices de que el 7 de enero según filtrado ojo no está especificado por epic pero según se filtró las espadas desaparecerían pero bueno al caso mi hermano me dijo sabes que yo te voy a demostrar que de verdad las espadas láser sirven muchísimo como para ganar y hacer muchísimas kills y en efecto utilizó mi cuenta y se sacó una partida que yo dije cómo carajo sobrevivió puesto que básicamente de todas las kills que se hizo 8 van a ser únicamente con sales láser y de verdad es una locura porque como yo digo al menos yo soy una mierda con este tipo de herramientas pero él me demostró que a su puta madre de verdad vale la pena utilizarlas y bueno lo usa porque pienso que es muy marico son las pero aún así vale la pena ver la partida así que gente no olviden sus crisis es que no lo estás dejar tu poderoso like comentar activar la campanita y compartir contenido con tus amistades no te os lo rego más y vamos con la partida no creo que es que en la noche comí pavo con mayonesa pero me cago de esa guau ya apúrate porque el también quiero entrar yo estoy mal de la whatsapp si pero no están conmigo no los he escuchado ni los he visto tampoco ¡Aaah! ¡Aaah! Estoy llevando un atletico, ¿verdad? Estoy diciendo que estaba la maripones ¡Ah! Ya estoy eso, eh ¡Está acá, está acá! ¡Estoy detando a todos! ¡Nooo! ¡Sin! ¡Aaah! Muerto uno Falta de arriba Vamos a curar Ahí viene, está el compañero acá, creo Sí, sí, compañero ¡No! ¡No me la creo, huevo! ¡Puta madre! Por tener las armas ordenadas ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Bueno, bueno! ¡Está muerto! ¡No tengo material! ¡Agarra el pata, tu huevo! ¡Aquí me está! ¡Cúrate! ¡Tío! ¡No tenía nada de ese pata, huevo! ¡Está mal, huevo! ¡Por tener las armas ordenadas! ¡No, tío! ¡Está muerto! ¡Cúbere! ¡Cúbreme! 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 ¡Cúbreme que me maten! ¡Puta! ¡Viene como! ¡Ay! ¡Viene! 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 Agarrate, agarrate, agarrate Agarrate, agarrate No me dejás agarrarla vos No me recargo ya, ahí Ya, ahora, ahora Bájalo No, ahora me voy vos Dos y uno, me voy Tiro, ya, ahora Me escuché a tu madre Bien Nadie mata al lado oscuro No, 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 no Alright, ahora, me mató Ayy, 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 ayy Cuidado, cuidado, cuidado Son dos. No me hizo, no me hizo No me hizo, no me hizo No me hizo, no me hizo Puta, mi viejo, está jodiendo Ya, 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 ya Ya, puta madre Mi viejo, ¿qué me voy a defender? No se tío, me vine con lo mas rapido que pude Dispara, dispara Tiene la espada Ayuda, ayuda, ayuda Es que no, tengo la espalda tu weon Bueno, tengo la espalda weon No, no voy, no voy, pero el otro esta blanco, el otro esta blanco Aguantale, aguantale, aguantale Ya, mata, mata, mata Y mata al otro que capaz tiene espada O reideme, como quieras Bueno, reideme, reideme Que buena dupla puta madre Voy por este, yo voy por este Sala ahi weon, porque hay mas, hay mas creo Atrás mismo weon, puta madre Lo maté, lo maté Lo maté Lo maté, lo maté El que estaba acá Nooo Ah, yo tengo que atacar weon Mucho que me digas de este weon No, había uno acá Uff, tenia pescaditos este weon Que rico servicio Ahi voy, ahi voy Muerto tío, muy bien, carajo Cuidado weon, cuidado weon, cuidado weon Cuidado weon, cuidado weon Muerto Están disparando, te estamos juntando de arriba, vamos de acá Botas agua weon, botas agua weon Acá hay uno, acá hay uno Acá hay uno, acá hay uno Se lo está llevando a su pata Oye, estamos fuera de zona weon Muerto Me puede jugar a su pata Oye Me puede jugar a su pata Ok, para dorado Si puede dejarme, fucales, así No, falta Muerto este Arriba hay uno y quedamos Están a la altura como queda, macho La hola Ya falta uno, falta uno, falta uno Queda el de acá Hasta acá, hasta acá Vota a todos, vota a todos, vota a todos, lo distribuyo de arriba Está abajo, creo que también está abajo ¿Abajo tuyo? Está arriba, está arriba el maricón No puede tener bazooka Está mal, me quedé sin bala Vota, lo pese ahí, vota a leí Me sacó la mierda, creo Le gané en altura ¡Está a leí, está a leí, está a leí! ¡EK, lo pudo don! ¿Pude no? Ya, se cagó, se cagó el suelo Ya, le ganamos, ya ¡Vamos con la perra! ¡Ay, cómo pasó, mi dios! ¡Vamos con la perra! ¡Vamos con la perra! ¡Vamos con todo el mundo! ¡Adiós!